Hoy en Corporesano vamos a hablar de cómo se aumenta un glúteo. La mejor técnica para aumentar un glúteo es con la propia grasa del paciente, extrayendo la grasa del resto de la silueta donde hayan exceso y inyectándola en el glúteo para darle un contorno y un volumen más estético. El problema que es cuando las personas son demasiado delgadas y no tienen ese exceso graso, entonces la única solución es recurrir al implante glúteo, prótesis glúteas hechas a medida de diferentes volúmenes que con una incesión en el pliegue interglúteo puedes introducir la prótesis a un lado y al otro para crear el volumen deseado. Muy buena semana a todos desde Corporesano, nos vemos la semana que viene.